¿Hay alguien ahí? Sí, perdóname, no quise molestarte, me pareció que estabas muy triste. ¿Que estaba yo triste? No es verdad, estoy muy triste. Creí que lloraba, me habré equivocado. No estoy segura que lloraba. ¿En qué estás soñando, pequeña pecosa? ¿Pecosa yo? Lamento mucho tener que decirte lo pequeña, pero realmente eres muy pecosa. Eso a mí no me importa, me gustan mucho las pecas. Entiendo, por eso las coleccionas, ¿no? Sí, y últimamente estaba pensando cómo conseguir más. ¡Qué bien! Estás celoso porque no tienes ninguna peca, ¿verdad? Y también estarás orgullosa de tu naricita, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¿Es usted, señorita Candy, la que está ahí? Adiós, pecosa. ¡Mocoso atrevido!